Estamos entrando al puente de San Petersburgo, el puente que va para Tampa, ahí es el puente que va para Tampa. Aquí estamos ya entrando a San Petersburgo y después de San Petersburgo entramos a Tampa. Este es un trayecto de dos horas más o menos, en la bahía de Tampa, en la bahía de San Petersburgo. Estamos entrando al puente, puente muy bonito, muy largo. Ayer está a dos horas de Tampa y está por allá a tres horas de Orlando. Estamos sobre el Golfo de México. Tampa es un puente muy importante porque aquí vienen los buques de Panamá, los buques gigantescos que traen. No sé cuántos contáis, los más grandes del mundo pueden entrar aquí a Tampa. Por eso estoy comprando una casa informática que a dos horas de Tampa, a tres horas de Orlando y a dos horas y media de Miami, cerca de todo. La ventaja de los buques de Panamá es que los tases son más baratos, todo es mucho más barato. En la subidita al puente, aquí subimos al puente de Tampa. En la subidita al puente de Tampa. El viejo lo tuvo un barco, el viejo lo tuvo que hacer este puente nuevo. Tienen las paredes, las barras que se tienen en el puente. Están trabajando a una altura impresionante. En la subidita al puente de Tampa. Y aquí ya se ve la ciudad de Tampa al fondo. Es lo de San Petersburgo, es San Petersburgo. Enseguida sigue Tampa. Si. Enseguida. Ahí fue. Esa es el puente de la ciudad. Se quedó. Enseguida también fue. Lo de San Petersburgo. Tu es el puente de la ciudad de Tampa. Y aquí al país de Tampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!